Lo curioso, por ejemplo, cuando estoy temporada afuera, sí que empiezo a soñar mucho con la ciudad. Hay un momento muy especial también de cuando sé que estoy volviendo. Cada vez que vivo en Cartagena me siento en casa. Yo no podría vivir sin el mar. A mí me gusta mucho el mar, me gusta mucho. No soy marinera de pro, no lo veo, pero me gusta muchísimo el mar. Me gusta verlo en las distancias de Cartagena, me gusta mucho. Cartagena, como toda ciudad marítima y con puerto sólido, es infinitamente más universal, internacionalista, si queremos. Cuando miras la ciudad, la ves que está abierta al mar y eso es riqueza, ese es nuestro pozo cultural. Para mí el mar menor es un paraíso. No sabemos los cartageneros la fortuna que tenemos. Cartagena tiene una fuerza fuera de lo común. Cartagena tiene gracia, tiene duende. No sé, es que es muy difícil de explicar. Y de repente se convierte en una parte esencial de ti lo que fue crecer en un sitio como Cartagena. Yo no sé en realidad lo que tiene Cartagena, pero a mí me sigue atrayendo. Sonrisas, risas y gaviotas. Para mí Cartagena es el cariño, es el amor. Dos días hay mar, hay amor, eso es así. Uno no es de donde nace, sino de donde quiere morir.